Horóscopo de Sagitario para hoy, lunes, 17 de abril de 2023. Aprovecha este momento que puedes para asegurar tu futuro económico, Sagitario. Trata de olvidar por un momento los problemas del trabajo, pronto pasarán. Vas a ponerte a prueba buscando nuevos retos, te saldrá muy bien. Pide consejo a un experto si quieres realizar inversiones, ganarás mucho. No te faltará el apoyo de tus amigos este día, no dejes de contar con ellos. Se avecinan las posibilidades de una nueva conquista o de fortuna en el amor. Tendrás que ayudar a tu pareja a solucionar problemas, te lo agradecerá. Las dudas y las inseguridades te impiden ver el horizonte, intenta tener objetividad. Tu forma de vida es la culpable de alguno de tus males, orgánízate mejor. Procura hacer ejercicio para descargar adrenalina, te hará sentirte bien. Cuídate la garganta y no te fíes de los cambios de aires, toma precauciones. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!